¡Holi! 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 ¡Hola, ¿cómo están, chicos? Estamos en un nuevo video para el canal de saber de... ¿De qué? ¡Terror! ¿Vamos a ver videos de terror o un montón de cosas? No, porque en esta casa está pasando algo parán, y más por las noches, y tenemos que grabarlo. ¿Ok? Bueno, chicos, ayer nosotras dos dormimos juntas, porque somos primas y mi mamá. Hermana, tío. Primas. Bueno, primas, hermano, ya que sé. Y ayer escuchamos pasos, ¿te acuerdas? Sí. O sea, fue increíble. Nosotras vamos, no había nada, fuimos a tomar normalmente, y después cuando subimos, escuchamos tum, 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 tum. Miramos para atrás, no había nada, como si nada. Y después, tum, 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 tum. ¡Fuimos abajo! ¡Qué sé, qué sé! Fuimos, fuimos corriendo abajo, a ver qué era. Cuando era, había arque en la puerta hasta algún lado. Así, tum, 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 tum. Y era, y tenía sangre. Así. Y después nosotras subimos, 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 nos enseñamos en el cuento y empezaron a gritarle la britán. Sí. Y yo estaba cagada, o sea, después se fue la... Ay, tu mamá dijo que te bañara. Hola, estamos haciendo un video. ¿What the fuck? Ok, ya es alguien. Y tú no te bañases tampoco. Creo que me bañé. Bueno. No importa si yo no me bañé. Ya tampoco. Sí, me bañé, pero como no tenía camisa, pues me puse la del colegio. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te acuerdas? ¡No! Tú no te bañaste. Bueno, cállate. ¡Shh! ¡Shh! Y después empezamos a gritarle. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mis hijos! No, un montón de cosas. Y después empezamos a escuchar cosas. No podíamos dormir, o sea, vimos todo. Y después nos fuimos para el cuarto de la noche. La mamá... Todo, todo. No dormimos ni un segundo. Solamente nos dormíamos así y estamos. No, y después nos damos para el cuarto de la mamá. Venía. Y seguían con el tú-tú-tú-tú. Y apareció una muchacha en el clóset de la mamá. ¡Hola, tío! ¿Cómo es chico? ¿Escucharon? ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! Este día, pero se escuchó un disparo, ¿verdad? Sí. ¡Qué pasó, mamá! Ese es mi mano. Bueno. Comentarios, comentarios. ¿Cómo quieren que se llame nuestro video? ¿Verdad? ¡Comentarios, me lo que les dene! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?